¡Suscríbete al canal! ¡Es una manera de matar dos pájaros de un hilo! ¡Usted mató dos pájaros! Por suerte, el picaflor le preguntó todo a su papá. El fin. La gallinita rubia. La gallinita rubia estaba escarbando en el corral y se encontró un grano de trigo. ¿Quién quiere venir conmigo a sembrar este grano de trigo? ¡Yo no iré! ¡Yo me cansaré! ¡Yo solita la sembraré! Cuando el trigo estuvo crecido y maduro... ¿Quién quiere venir conmigo a llevar el trigo al molino? ¡Yo no iré! ¡Ay, yo me cansaré! ¡Yo solita la llevaré! Cuando el trigo estuvo molido y hecho harina... ¿Quién quiere venir conmigo a hacer pan de la harina de trigo? ¡Yo no iré! ¡Yo me cansaré! ¡Yo solita la amasaré! Cuando estuvo el pan cocido y dorado... ¿Quién quiere comerse conmigo? ¡El buen pan de la harina de trigo! ¡Yo que soy tu amigo! ¡Yo siempre lo he sido! Pensó la gallinita. No, patito, tú no vendrás. No, pavito, tú te cansarás. Yo sola lo sembré. Yo sola lo acargué. Yo sola lo amasé. Y el pan será para mí y mis pollitos pequeños.